SANTAMARIDA Me Mandando Santa María Te jugó pa' por qué tienen razón Ritmio y sabéis sûr me manda el tuyo y me aparecen en Marini y te cameselo Gergérame�� me manden sounds Ya ponte tuve esta retencia. Si una roda. Ok, ok, ok. Esta noche creo que es una noche muy especial. Pero para que sea especial Yo quiero ver a todos Aplaudiendo conmigo. Aplaudiendo. 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 Vamos, vamos, vamos. Aplaudiendo. Aplaudiendo. Ahora. Una becita. Una becita. Una becita. Una becita. Una vueltecita, otra velocidad, todo el mundo abajo, todo el mundo abajo, abajo.